Cuando la luna plateaba el valle Te vi llegando, te vi llegando Tu pollerita tan floreadita Revoloteando, revoloteando Y yo que estaba tan solo y triste Desesperando, desesperando Me fui caleña de tus encantos Enamorando, enamorando Enamorando, enamorando Caleña, caleña mía Cuando tú venías llegando Te fui sin querer queriendo Enamorando, enamorando Caleñita mía Enamorando, enamorando Sabor a caña dulce Calentadita mía El valle entero nos vio juntitos Embelezados, embelezados Luna y lucero nos contemplaban Enamorados, enamorados Todo empezó sin querer queriendo Y qué ha pasado, y qué ha pasado De tus amores que de caleña Apresionado, apresionado Apresionado, apresionado Apresionado, apresionado Caleña, caleña mía Cuando tú venías llegando Te fui sin querer queriendo Enamorando, enamorando Enamorando, enamorando Caleña, caleña mía Cuando tú venías llegando Te fui sin querer queriendo Enamorando, enamorando Enamorando, enamorando Caleña, caleña mía Enamorando, enamorando Me fui sin querer queriendo Enamorando, enamorando Caleña de tus encantos Enamorando, enamorando Caleña, caleña mía Caleña, caleña mía